Hola amigos, los saludo aquí en Instagram TV y hoy vamos a dejar aquí el celular y me voy a hacer para atrás porque quiero que vean esta bonita falda. Ya nos dimos vuelta, ya les enseñamos pierna y es una manera discreta de poder enseñar un poquito de pierna, poder traer una falda corta, un short corto y además que se vea de manera discreta, de manera sutil y que evitemos a los mirones, ¿no? Todos esos mirones que luego nos llegan a incomodar en la calle, bueno, pues Feral tiene la solución a esto y es su falda. Este modelo la verdad es que está muy bonito y lo puedes encontrar en negro y en blanco dentro de su tienda a través de Kisnik y Facebook e Instagram. La verdad es que yo se lo recomiendo bastante, o sea, es una marca muy bonita, es diseño mexicano y tenemos que apoyarlo, tenemos que apoyar a todas estas bonitas marcas de diseño mexicano que están surgiendo y que además nos ofrecen una alternativa para, pues decir, original y además muy chic.